Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial Hoy os traigo al canal un vídeo, vale, sobre un juego Que es que lo he encontrado el otro día en la World Wide Web, vale Estaba yo ahí haciendo mis pinitos en internet y he encontrado este juego No sé si es de ahora, si tiene tiempo, probablemente tenga ya 5000 años Pero yo me entero tarde de las cosas, entonces bueno Yo cuando me he enterado y lo estuve probando y dije, hostia que descojono No por el juego en sí, vale, porque el juego en sí es un poco pazofilla, sabes Entonces, a ver, esto se trata de que es como quien dice una base de datos En la cual la gente dibuja cosas y digamos que el programa acaba reconociendo El dibujo que te pide según los dibujos de otros usuarios, vale Pero que es lo mejor de la aplicación? Es la tía, vale Han puesto a la tía del TomTom, del GPS que llevas en el puto coche Vale, pues han puesto a la tía del TomTom para adivinarte las cosas O sea, es brutal, a veces, además, bueno, ahora lo vais a ver Se empieza a ciclar, a mí es lo que me hace gracia de todo esto Así que bueno, no me voy a enrollar más, tengo aquí mi cafetito en mi taza de Hogwarts Está que bufa, así que lo voy a dejar que repose un poco, vale Vamos a darle Dibuja hamburguesa Hamburguesa, voy a dibujar una hamburguesa A saber con qué detalle, a ver, dibuja hamburguesa Parece cepillo de dientes Sí, lo sé, es hamburguesa Pero si no he dibujado nada No puede ser Pues eran dos panes No me ha dado tiempo ni a meterle la carne Joder, sí que sale barata esta Dibuja vela en menos de 20 segundos ¿Vela de qué? ¿Vela de soplar o vela de vela de barco? Bueno, yo voy al tema Parece línea O rascacielos Parece línea, dice O dedo Lo sé, es vela Haces una línea y dice Parece línea Premio Nobel, tía, premio Nobel Dibuja caracol, vale Caracol, col, col, saca los cuernos Parece codo O canoa O zapato No sé qué es eso No sé qué es eso Parece manguera Parece cinturón Tío, pues esta Lo sé, es caracol Dibuja hoja de cálculo Hoja de cálculo Un Excel Me están pidiendo que dibuja un Excel Vale, vale A sus órdenes Joder, vale Parece línea O trampolín O banco O tu puta madre Parece mesa O columpios O cárcel O valla Lo sé, es hoja de cálculo Nevera A ver, así antigua Parece trampolín Joder con el trampolín O pan O cuadrado O polo Parece boca de incendio O tostadora O tostadora Lo sé, es nevera Nuestra red de aurora Ha adivinado Seis de tus dibujos Selecciona uno de ellos Para ver cómo lo has hecho Joder, tengo súper La que mejor me ha quedado Ha sido la vela, eh Pero tengo una curiosidad tremenda Por ver cómo cojones Dibuja la peña Las hojas de cálculo Tío Cómo ha sabido reconocer Hoja de cálculo Lo ha aprendido Viendo estos dibujos De otros usuarios Esta es La hoja de La hoja de cálculo Rápida Este no tiene ni Este ha dicho Ni bordes Ni hostias Pa' qué La madre que lo parió Mariposa Parece oreja Parece oreja O cacahuete La verdad es que sí O violonchelo O clip Lo sé Es mariposa Eh, me ha quedado todo pro La mariposa, eh No tiene ni antenas Ni ojos Ni patas Pero me ha quedado todo pro, eh Dibuja pingüino Parece círculo O patata O reloj O brújula Vale Parece cara sonriente Sin un ojo O muñeco de nieve O tapón Parece saco de dormir O zapato O búo Lo sé Es pingüino O sea El dato diferenciador Ha sido que le he hecho una pata Entonces cuando le he hecho una pata Ya no podía ser saco de dormir Copo de nieve Dibuja copo de nieve La mierda esta estrellada Será? Parece línea Lo sé Es copo de nieve Mentira, tía No es copo de nieve Ese asterisco Ese asterisco No me jodas ¿Cómo va a ser copo de nieve? Eso es un puto asterisco Dibuja cara Bueno, es tan fácil Parece círculo O arándano O galleta O galleta O cara sonriente Lo sé Es cara Hombre El mítico trampolín En todos los dibujos que hemos hecho Lleva diciendo Lo sé No Parece trampolín No puede parecer trampolín ¿Qué me estás contando? Trampolín ¿Cómo dibujo yo un trampolín? Pues así y así Lo sé Es trampolín Hombre Esto con la obsesión que tiene con el trampolín O sea Tenía que ser Joder Dibuja playa Playa ¿Cómo dibujo yo una playa? Pues así Parece océano Con una sombrilla Parece bigote Lo sé Es playa Oh Hostia Dibuja la gran muralla china Pues así Parece trampolín O banco O teclaro O pan Parece zapato O rotulador O cepillo de dientes O manguera Parece destornillador Parece lancha O barco de cruceros O piscina No he podido adivinarlo Ahí te ha ganado ¿Eh puta? Dibuja estufa 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 Parece trampolín Que no O rascacielos O cuadrado Pero Parece horno O granero O buzón O lavavajillas Me he bloqueado Me he bloqueado Parece la gran muralla china Ahora sí No hay cálculo O calendario No he podido adivinarlo Me he bloqueado Ha sido un plan Pánico Pánico Por Dios Que me he bloqueado Dios ¿Cómo dibuja la peña estufa? Tío Necesito saberlo Joder La peña Estufa No vitrocerámica Joder Joder La peña Tío Pero que obsesión Tiene con que es la vitro Que la estufa Es una estufa Joder La mitad está mal hecha Una estufa Pues puede ser esto Ay Dios Me he bloqueado Miro 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 Parece círculo O gafas O prismáticos O patines Parece coche O tractor O camioneta O camión Parece bulldozer Lo sé Es ambulancia ¿Bulldozer? Parece bulldozer ¿Qué coño es bulldozer? Ah coño Una niveladora Fregadero Pues una Parece ropa interior O almohada O piscina Parece goma de borrar O vendaje O microondas Lastiva perdida Parece marco O horno Sí O pizza Polo O bocadillo O gananero Tiene hambre Parece pan O balancín No he podido adivinarlo Tía estaba claro Joder Entre Está salida Y tiene hambre Deducimos eso ¿Vale? De momento Está salida Y tiene hambre Porque lo primero Que ha visto Es ropa interior Está Tiene ganas De mambo Y luego ha visto Ahí Bocadillo O sea Córtate un poco ¿No? Bicicleta Básico Parece círculo Sí O gafas O pulsera Lo sé Es bicicleta Jodía Jodía ¿Cómo dibujo La peña al fregadero? O sea Esto sí lo he adivinado Y mi fregadero En perspectiva caballera No ¿Vale? O sea No O sea Adivina esta puta mierda Y no adivina O esta puta mierda Y no adivina lo mío Dibuja camuflaje ¿Cómo cojones dibujo yo El camuflaje? Tío Si dibujo camuflaje Parece oreja O círculo O arándano O pulsera Parece zapato Aquí se va escoñar O baloncesto Se la va a ir la olla O pelota de fútbol No sé qué es eso O pizza Parece cerebro O rueda O granero Parece cerebro Es verdad No he podido adivinarlo Montaña rusa Uh, esta es fácil Mira Lo sé Es montaña rusa Puta ama, tío La puta ama, tío Dibuja casco Parece rodilla O almohada O luna O círculo Dibujo de bocones Parece tostadora O calculadora O lago Parece piscina O bistec O teléfono móvil Que ya está O horno Parece bote de pintura O pizza O sandía No he podido adivinarlo Hostia En fin Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Sobre el Quickdraw Que es una aplicación De Google Para Para La verdad es que no tiene Ninguna puta utilidad útil Esto es una puta base De datos de dibujos No tiene más Espero que os haya gustado Si es así Solo si es así Me gusta Suscribíos La campanita Y todas las movidas necesarias Para que Youtube Os avise De mis vídeos Os veo en el siguiente Un saludo a todos Y a cuidarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!